Vamos a terminar. Gracias. Definitivamente los fiendes no sirven. ¿Qué son endes? ¿Qué son endes? ¿Pitirija, me escucha? ¿Pitirija, me escucha? ¿Pitirija? A ver, ¿en la cruz no era o qué? ¿Pitirija, me escucha? ¿Pitirija? 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 ¿Dónde era? ¿Está en masa? ¿Qué pasa? ¿Ustedes van a ver dónde voy a aterrizar? ¿Por qué no puedes aterrizar en ningún lado? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué el IT está en Montana? Porque podía cambiar su trailer, no pasa nada, tranquilo Ok, encontré ya Ya, vénganse al río Está muy lejos para mí Ah, ok, déjame agarrarle la carga entonces Pero me tomo el camión que tengo, no tengo cómo hacerlo para llegar hasta allá No, tranquilo, tranquilo Ok Ya resolví, creo Wow, ahí están haciendo una casa ahí en el puche barranco, no mames Ok 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 Y ahora voy a agarrar carga de este Y con... Es que... Pum, 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 pum ¿Por el otro lado no hay o qué? No, vamos a hacer una porque entonces no pasa nada No, vamos a hacer una porque empieza a caerle el pitirijas Come on, there's a job to do Ok Ok Finding new route No, vete a la verga, para el dedo Let's do this Keep left, then turn left Turn left Timon, acabo de poner ahorita tu live No mamelo Pero tienes que ver el mamalón Pero, está para el otro lado, está para el otro lado, loco No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Algo cambió el juego, porque algo está diferente Bien, eso no más No sé si es de tu perro o morita Se escucha de la verga ¿Jugando con lo que me dijiste o jugando con tu camión? Ah, ok, porque yo veo que en el live va choque y choque ¿No? Sí, o sea, está de la verga Lo único que me gusta de estos mods, el que se le pueden poner vendors y los stats más largos Ah, se escucha bien reventado cuando hablan o cuando se escuchan Turn right Turn right Turn right This is where it ends Let's go Ya, ¿qué pedo con el sonido de esta madre? Verga, me subió todo ¿Por qué no traen el freno de motor? Ira, güey, no mames Algo se le, mira, se le movió toda esta pinche desmadre aquí No sé qué pedo con eso, que me hackeó Ya pudiste Si, pero tengo que manejar hasta allá Ya, güey, no me deja aguantar. Si deja, pa. Si deja. ¿Cómo que no te va a dejar? Ya lo compuse. Le tuve que dar los putazos. ¿Cómo que no te va a dejar? ¿Cómo que no te va a dejar? No te va a dejar. ¿Cómo que no te va a dejar? 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 Let's go. ¿Cómo que no te va a dejar? ¿Cómo que no te va a dejar? ¿Cómo que no te va a dejar? ¿Qué? ¿Cómo que no te va a dejar? ¿Cómo que no te va a dejar? ¿Cómo que no te va a dejar? Gracias por ver el video. ¿Dónde estás Pitirigar? Apenas aquí cargando. Ah, ok. Oye Pitirigar, ¿jalaste como a 50 personas viendo aquí en el pinche stream ahorita, loco? ¿Puedo hacerte porra? ¿Puedo hacerte porra? Pitirigar me ando meando Pitiriga. Gracias por ver el video. Necesitamos haceré un montón de cosasางar handle, loco! ¿Puedo hacerte por ricas siga? maravilloso Gracias. 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 ¡Uff! Ya regresé. Ya regresé. Y Lesslie anda construyendo. Ya voy para allá. Todo bien, todo bien. Ay, que difícil esta transmisión. Tiene las 3 de low. Mande. Tiene 3 velocidades en el low. ¿Cómo le meto esas? Son las 3 primeras que tiene. Que 3 penas corre. Y para no estar atascado. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Si no, ¿pa' dónde le doy? Dímelo de nuevo ¿Pa' dónde le doy? ¿Entregar? Creo que Petirija se fue por otro lado y tú andas en otro lado ¡Suscríbete! Si, voy por otro lado un momento A ver, habla... ¿Alguien diga algo? ¡Bonda, que onda! ¡Ataques de San Luis que voy, eh! ¡Uy, me voy a ir a la internet! ¡No puedo agarrar! ¡Uy, gente! En Barrasa, por donde van ustedes bajando ahorita, wey Por ahí me les voy a unir yo un poquito más adelante, wey Nada más que me voy a tardar más, porque es como ruta secundaria, wey Llevamos de tráiler propio Yo traigo uno, sí, el propio ¡Lle, tu leo, tu leo! Están cagando ¡Lle, tu leo! ¡Lle, tu leo! ¡Ale, me poneme! ¡Triple, tríple, tríple, tríple! también puede ir ahí también le dice en la parte de ahí también le dice triple porque le dije como otra vez pero no se ve y siento que no me escuchaba y 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 O sea, si es más rápido que normal No, es lo mismo La única diferencia es que tiene otras tres velocidades abajo de la primera Con la transmisión Yo no he podido romper las velocidades del límite O sea, voy en 55 Siento que te vas a dar 150.000 Vamos, voy a 40 millas De hecho, aquí es a 50, pero voy a 40 Porque como hay curvas ¿No tiene sistema de freno o qué? ¿De motor? No le da la impedida, ya se le viene Ah, bien arrenado el mío, ¿no? Carón Cargo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Venga que se va a glitchar el juego. Barroza. Sinceramente no me gustaron mucho todos los mods. Solamente el que se le pueden tunear los escapes. Y los fenders. No sé si me escuchaste ahorita. Pero pasó algo muy raro. Ya no es el mismo juego la verga. Algo le cambiamos aquí que ya no es el mismo juego. Está bien verga loco. Los gráficos se miran de la verga. Todo para la verga hasta ahorita. El dirija se va asaltando en todos los... Sí, porque va a ir una carrera, pues. No va disfrutando lo que realmente es el juego, pues. Se me olvida que hay topes. Pero también se miran, güey. Si se olvida, ¡pum, pum! Ahí es cuando le frena uno, ¿no? Ahí cuando pasa el tope. Es que yo sé que los topes se olvidan, ¿verdad? Pero con el primero. Ahí es como cuando frena, ¿no? Digo yo. ¿Y aquí cómo se supone que voy a dar vuelta? Ay, no puede. No puede, Pitirijas. ¡Qué mamás, eh! El gran Pitirijas, güey. No manches. Me toca dormir aquí. ¿Por qué? ¿No puede entrar Pitirijas o qué? Ahí va, ahí va, ahí va. Es que no sé por qué, pero México está más cabrón que en Estados Unidos, Pitirijas. No sé si te acuerdas, pero acá se supone más que en Estados Unidos. Pero yo nunca manejé en México. No, no, en general, en todo. Todo lo que te pueda imaginar. Es lo único que puedo decir que es real, pues. Todo lo de allá es peor aquí. Todo. Es difícil. Pero en que se pueda lograr, puta, es más fácil aquí. Llévatelo, llévatelo. Sí, Pitirijas. ¿Empujo qué? La verdad, esta cosa no va a pasar aquí. Qué vergüenza. Esta ahí pasó, ¿no que no? Alérale, contudo, alérale. Otro empujoncito. Otro empujoncito, pues. Ahí pasaste. Dale pa' atrás, tontito, dale pa' atrás. Como el pinche trailer se aguanta. Ahí, dale, ahí, dale, ahí, dale. Ahí, dale, ahí, dale. Si, vienes con tu tráfico allá acá. Ah, ese, ese te la, te la hizo bien chido, güey. Dio la vuelta y mejor se metió en una casa. Te verbió. Dio la vuelta y mejor se metió en una casa. Ya está ahí en un video en un video. Dio la vuelta y mejor se metió en y mejor se en la casa. Y, lucivaccart. Tonto. Llépy. Dio la vuelta y de esta ciudad. Ell ... ... ... Nada, definitivamente no pasan estas cosas aquí, eh. Están bien largos. ¿Cuáles, wey? ¿Cuáles cosas? ... ... ... ... ... ... ... ... No, pero se daña el ramuche, eh. No, no, no se daña, no se daña, está contra daños Sí, pero sí que chiste, se tiene que sentir la adrenalina Que se sienta, que se sienta Élite, si viste toda la pinche llanta que le puedes poner a tu madre Llanta Sí, desde pulgada 20 hasta 24 y feria Y después le puedes poner que esté engrasado, que no esté engrasado Traen tremenda cola usted aquí a trabajar Ah, aquí anda todavía usted Nada, no para nada Ay, en el yo, eh Pare que está en un ruto secreto usted ahorita Me vas a empujar yo, eh, porque no me dejaron abrirme Acá lo que se pasa acá Ajá, y para donde la cosa pues Tu abrazo, por qué no viniste a entregar Porque yo traía uno triple de edificil ¿Y tú con qué crees que yo llegué? ¿Con lo mismo que tengo yo? Sí, por eso te decía que no iba a pasar Yo pensé que estaba llorando con el lobo y normal triple Pues por ese Ajá, pues yo tenía el triple doble O sea, triple de dos secciones Bueno, pues te comento que el triple normal tampoco pasa No, ese sí lo paso como sea lo paso ese yo Yo también, solamente que en partes Pero lo metiste Le tuve que escupir a la cuadra ¿Pero qué pedo? ¿La canga la van a agarrar ahí? O sea, lo que venimos dice el pinche Joey Y dice El chingón Joey, me gusta, me gusta ¿Dónde la van a agarrar please? ¿Ya la pusieron o no? De verdad era una idea de donde llegamos ahorita Nada más que voy a abandonar mi remolque Si no, no voy a salir de aquí Yo le estoy poniendo una llanta de verdad A este trailer Estoy tratando de dar la vuelta de aquí Pero pensé yo Que tumbado No sé Voy a buscar el trailer Porque ya había venido sin trailer No sé Dejaste tu carga entonces, Pitirijat Pitirijat, ¿te rendiste? Al chile sí, wey Las cosas como son Nadie nos va a pasar esta madre Bueno, agárrate otra pues Agárrate otra tú Una normal Ya la agarro ya Ya la agarro ya Ya la ando recogiendo ¿Ajá y qué hago yo con mi trailer entonces? No No sé grosero, no sé grosero Ay perro, de la perrona agarraste Ay perro, de la perrona agarraste Agarraste de la perrona Agarraste de la perrona Ay De la Wilson No, dice que no ¿De cuál agarraron pues? No, dice que no Dice que la Wilson no ha apoyado eso Elit Elit ¿Con qué se atoró? ¿Tu ves algo? Si ¿Una piedra? Como, como Es que se atoró en la nada Tengo suficiente espacio para pasar pero en algo se atoró y no se vio nada. Álzalo, álzalo. A la vez que sea con la caseta. La del teléfono. Estoy a dos horas de ahí, please. No me hagas nada. No me hagas nada. No me hagas nada. No me hagas nada más. Cómo hay que ver. Pum, cómo hay que ver. No me hagas nada más. Pero ya no, no. Últimos a salir de la ciudad. Cabrona No, con esta que diferencia, esta si pasa bien bonito Oye, que pedo con este rollo, loco, acá están bien disparejas las calles Vienes manejando bien bonito, Vickrías Ya con esta si, wey, con la otra se aturaba en todos lados Pachengal Oh, me volví a ir al tope ¿Por qué te los llevas todos, wey? El que se burlaba del pitirig Guarda la, la vaca que llevo Viste Barraza, que tiene miedo a morir, que no nazca Te iba a chocar, pero dije, no, como que no le hago daño Mire que te abriste Si, pero no quise dañarte Ah, ya se, estampo Me hicieron estamparme ¿No te parece ver la escultura? Yo no mire la escultura ahí El caballo, le da el caballo Hay un caballo ahí Ay, wey, como si fueran a vida real los topes aquí Qué barraza, se te olvidaron los topes Wey, pero es que no estaban así de grandes Pero sí, parece que lo haces en mexicana Ay, Chuy, se fue estampar Pobre grito Ey, que está difícil este pedo aquí, loco No está tan fácil No van a poder manejar como manejaban antes Aquí un, un, ¿cómo se llama? Un Josecito, ¿no? La arma A ver, tráete al Jose Que se ponga las cuatro o cinco que luego trae Ese vato sí se rifa, ¿eh? Yo no puedo con dos No, el Jose Conda o el José Josito El Jose, ¿qué onda? José Conda No, ese, ese Que trae el tren Ese sí suena virga, no Ese es otro pedo Yo, chuje cuando no voy Sí, pero, pero No, no. normal es un pitrino de donde quiera aparezca me y ese tren que va ante nosotros que esta sonando la campana yo no puedo recoger la trailer que pedo bajo la suspensión esta esta mas bajita ya la baje loco ya la baje bájate entonces y subela con la patita a ver deje me cago eso ahhh es que no es compatible con mi trailer wey porque le pusiste algo no se escuchan wey en mi camion no se escuchan ni la reversa tampoco si oye cuando wey de reversa no se oye que chille y en la mia porque si estos carros que estacionan aqui en la calle de no estacionarse han de querer que me lo lleve de encuentro es mexico pa que querias si nada mas le dieron motor nuevo vamonos todo lo que ta si nada mas le dieron Está bien difícil esta pinche ciudad, ¿quién la escogió aquí? Si da que aquí en México hay niveles de ciudades, ¿verdad? Pues tendrías que saber entrar a todos, ¿no? Bueno, yo estoy aquí ya en la desviación de San Luis Potosí Ahorita mira que game match me está viviendo ahorita yo jugando solo, no sé por qué Pues si quieres me salgo, ¿eh? También, ¿no? No, loco, ya estoy volando, comienza como niña y ya otra vez, chingada madre Es loco, es que se le movió toda mi configuración, no sé qué pedo, mira El braking está en 130 El drive torque shaft Debe estar acá El suspension stiffness A mí, ahhh, te voy a la verga a mí también Ahem Yo me salí de aquí en los pinos, voy a cargar diésel y a reparar mi camión Le voy a cambiar motor y la transmisión ¡Gracias! Deseaus LES Deseaus 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dale, dale, yo voy a entrar al mecánico. Dale, dale, yo apenas voy empezando. Ah, estaba leyendo que si te pasas muchos bordos, el mismo bordo se adapta y los pone más altos. Entonces, como yo aquí me volé el tope. Así es. Varios. Un rato voy contra una pared, ¿no? Va a crecer, loco. Cálmate, por favor. Pégale aquí, va a quito, no. Para. Qué diferencia con mi motor y mi transmisión. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? No me quito la transmisión, el mod Packard. ¿Cuál tres horas? Lo último, normal, el Caterpillar 625 y la transmisión de 18 con retarder. O sea, ¿le quitaste el motor y la transmisión? Correcto. Solo le dije el diseño de afuera. Nomás los stats y los fenders. ¿Y el motor no te gustó tampoco? ¿No te gustó para nada el motor entonces tampoco? No. ¿No puede ir más lento? Tal vez con cargas pesadas en una montaña, jale chido, pero como aquí que no andamos en montañas, no me hace sentido. ¿Han subido? Es como para subir con las máquinas en, como tipo las subidas que están en el S4. Es que hay unas que están bien empinadas, ahí sí, ahí sí estaría chida la transmisión con las tres extra. ¿A cuántas horas estás tú, Petri Grado? 1 hora 45 y ya voy tarde. Se mueve bien culera, a usted también se le, la calle está bien despareja. O sea, viene hundida pues, o sea, yo la miro y está hundida en muchas partes. ¿Qué es el problema de nosotros desde el gobierno? No empareja las calles, güey. Como ahorita que estás transmitiendo, tíralo en la mansión, al peje. No te deje, YouTube. No, ya sé. O sea, sí puedo hablar de él, pero yo no tengo nada malo que hablar de él, voy a hablar puras cosas buenas y va a darle madre. ¿Por qué no puedo ser político? Si hablas bien es hate, si hablas mal es hate y eso sí lo permiten. Si hablas bien es política. Propaganda, propaganda. Hablando de propaganda, ¿cómo andas el hit? Me equivoqué de salida, pinche mexicano, se pasan de mierda, loco. ¿Por qué hacen dos salidas así tan... ¿De qué hablas? Es normal. Estás en México, así son las calles. No tiene sentido que el que diseñó estas pinches calles de señores. Verga, aquí pasan los trenes sin los... sin que empaje los palos. ¿Sabes que tienes el mod de reales? De trenes reales, güey. No, lo quitamos. También quitaste las señales, güey. Quitaste los palos, güey. Por eso no bajan. No me sé. Eh, ¿cuántos hiciste mi mamón? Desde que no pasaba mi remolque en las cuadras. Qué feo se sintió no pasar. ¿A cuántas horas vas? Sigo a una hora cuarenta, estoy esperando el hit. Como quisiera poder transportarme. Cámara cero. Lo que sospecho es que ya se volvió a dormir. Ah, no, ya salió. Sí, Shelly. ¿Has visto que ya estás? Ya, no. Bueno, ¿y vas a cargar, Diesel? Digámonos. Oye, este sacate está bien real, ¿no? O sea, aquí te quieres atravesar de un lado para el otro de la carretera y no, y no, estás pendejo, no puedes. ¿Ese sacate está muy alto? No hay necesidad, te manejas bien. Sí, lo digo como cosa chida, no creas que lo digas atacándolo, o sea, está chido eso. Sí, Moon, yo solo estoy mamando. No te creas nada. Ay, volvió a chocar. No te creas nada. 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 Gracias por ver el video 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 Si se pudiera modificar sin mods Gracias por ver el video 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 Suelos del suelo Verga, ¿quién le está remagando por atrás? Gracias por ver el video Ay, ¿qué es? Ay, güey, qué perroche Mira el... 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 son 54 horas, no son 54 horas. Para empezar, en México y en Estados Unidos el tiempo no es muy igual. Aparte hay un barco. Esta es como una ruta de 15. Por eso no lo marca en horas. Si pa, si pa. En realidad es como si fueras a hacer un viaje de 12, 13 horas de allá de California. Tampoco me gustan las 12 horas. Nomás vamos a llegar hasta pasándole pinazo. No lo tengo. No, no hay que hacer esa. Y es la última acá. ¿Qué pasa? Pity, pero puedes agarrar el prestado, está más fácil así Gracias por ver el video 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 3 dólares Gracias por ver el video Te voy a pasar Gracias por ver el video Fuck ¿Dónde? Gracias por ver el video ¿Ve? ¿Ve? ¿Qué? ¿Viste? ¿Qué? ¿Ve? ¿Ve? Me gusta? Me gusta? ¿Ve? 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 Estoy con el trailer ese Que no me quiso pasar hace rato Y está igual otra vez Ya le pegué un vergazo Para que se quitara la verga Me viene correteando Chavitos Ya me ando duro Oye Joey Yo ocupo resetear el juego vaciso Porque tiene fallas de sonido Y otras cosillas ahí Coño no sé Si no sé Si no sé si Pues que cuando lo reseteé Se va a cerrar el servidor Si va a seguir jugando Para que te vuelva a meter Pero si lo voy a resetear loco Bueno dale Yo voy a terminar esta entrega Y ya me retiro por ahí Listo no me tardo Más que dos minutos Dale No me tardo 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Está bien empinada esta subida Casi siento que va a subir tanto que va a dar la vuelta de atrás Joy no te va a desapasar Aquí del andito es la desviación del espinazo ¡Suscríbete! 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 Pégate a la izquierda, a la derecha, pégate a la derecha No No sé yo, ¿se dónde? Pégate a la derecha A la derecha A la derecha A poco si venimos tan cargados que no puede esta mamada subir A la derecha Y entramos al espinazo A la derecha A la derecha A la derecha Parece ruta secreta esta mamada A la derecha 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 Joy, Joy, si puedes, Joy, si puedes A la derecha 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 A la derecha